¿Qué es lo que más te gusta de él? Alexa, al japonés, ¿qué estabas haciendo? Sí, hablo japonés. No, tú no. Alexa, 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 Alexa. Alexa, traduce el japonés, ¿qué estabas haciendo? Manos, con un palo. Ah. Ah. Estaba haciendo ejercicio. Te estabas poniendo cortación. Uh. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo haces? Alexa, ¿cómo lo haces al japonés? Las chichis, ¿cómo mueres las chichis? Concentrarse primero y enviar mis sentidas condolencias. ¿Cómo que tú sentidas condolencias? ¿Quién falleció? No, 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 no. No, no. Enfócate primero y sinceramente, por favor, pecho. Enfócate primero y sinceramente, por favor. Por favor, pecho. Pecho, pecho. Pecho, pecho. Pecho, pecho. Pecho, pecho, pecho. No puedo. Pecho, pecho. Asuto. Chichis, sí. Chichis. Pecho, ¿no? No pecho. Pecho, pecho, chichis. Yo las tengo planitas, pero se dan a defender. Dos quinientos, dos quinientos, diez mil. Hayro, ¿qué pregunta? Sí, cuestión. ¿Qué prefieres? ¿Mi pecho o mi cara? Eh. Interesante. Interesante. ¿Cuál? ¿Pecho? Sí, tus pechos. Pecho, cara. ¿Cuál? Tu pecho. ¿Pecho? Oh my God. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Pecho. ¿Por tus pechos? Pero, tus pechos son lindos. Ale, o sea, tus pechos son lindos al japonés. Aなた no mune que kawaii. Solo te gustan mis tetas. No. Bueno, sí, pero no. Ale, ¿sá? Me gusta todo de ti al japonés. Me gusta todo de ti al japonés. ¿Qué es lo que más te gusta de mi cuerpo? Ok, párate. Porque hay una lista. Por favor. Ok. Ya. Alexa, me gustan tus ojos al japonés. Me gustan tus ojos en japoneses. ¿Ojos? Ajá. Realmente... Sí. ¿Por qué lo dudas? Son muy lindos, realmente sí, pero obviamente yo quiero decir otra cosa, pero sus ojos también. Pero cuando se trata de la cara y el pecho, dijiste que te gustan los pechos. No. Tú dijiste... Tú preguntaste que si me gustaban tus pechos y yo dije que sí. I like... Pero... ¿Cuál prefieres? Un pecho, obviamente. ¡Y yo...! Es que tus ojos son muy lindos, pero lo que puedo tocar con la... ya te dije... Alexa, Alexa, tus ojos son muy lindos, pero lo que sí puedo tocar son tus pechos, al japonés. Aなたの目はとても美しいですが、私が触れることができるのはあなたの胸です. Eres bueno engañando. No. ¿Crees que te estoy engañando? No.